Me gustaría que nos cuentes exactamente qué pasó con tu hijo en la localidad de San Bernardo. El viernes primero de marzo, acá en Avenida Diagonal Urquiza y Catamarca, se junta con Andara de las tres calles, justo donde hay una obra abandonada, mi hijo volvía del Club Fomento a las siete y media de la tarde, o sea, no era de noche prácticamente, recién empezaba a bajar la luz, y él pasa caminando, había dos personas en una moto, lo que él refiere a azul oscura, y simulaban cómo están arreglándola. Cuando él avanza, una de las personas se sube a la moto, la otra lo agarra por detrás, abrazándolo, y le pide que le dé el celular. Mi hijo, dice él mismo, refiere, dice, me quedé muy tranquilo, y se lo di, me quedé parado, y esta persona le dijo, anda, corre. Así que él agarró y salió corriendo. Esa fue la situación. Lo que más nos preocupa a nosotros en esta situación es que no fue un simple arrebato, sino que lo esperaron, lo agarraron, lo tomaron por detrás, cuando él ya había caminado, fue violento, si bien no lo hicieron nada, no lo golpearon ni nada, pero al ya abrazarlo por detrás, y tirárselo encima, es una situación que hasta ahora yo no había visto por acá. Y bueno, eso nos tiene muy preocupados, el aumento de la violencia y de la escalada de la modalidad. En general, te pregunto esto, habitualmente, él va y viene solo, digamos, se mueve solo. Siempre. Con 16 años. Siempre, siempre se manejó solo, tiene 16 años, y se maneja solo, siempre se va al club, va y viene, o sale con los amigos, siempre se manejó solo y tranquilo, porque hasta ahora nunca había pasado nada. Y la verdad que esta situación nos movilizó a todos, y a todos sus compañeros también, porque ninguno de ellos había pasado por una situación así. Vamos a referir que eran las 19 horas, todavía es de día en esta época del año, pero claro, también es cierto que Diagonal Urquiza es una calle bastante oscura de noche, no debemos decirlo. Sí, sí, es cierto. Sí, 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 no hay iluminación, no hay cámaras de seguridad tampoco por la zona, porque nosotros fuimos a hacer la denuncia a la policía acá de San Bernardo, que está a dos cuadras acá sobre Esquiu y Mitre, y bueno, nos dijeron que no, que no, obviamente que ahí no había cámaras de seguridad, hicimos la denuncia, nos tomaron la denuncia, y después fuimos al centro de monitoreos para ver si había cámaras, nos dijeron que ahí en esa zona tampoco, y en el centro de monitoreos nos refirieron que hay una moto con dos personas que ya tiene varias denuncias, pero que bueno, ellos desde el centro de monitoreos no pueden hacer nada sin una orden superior, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que el otro día lo hablaba con la gente de seguridad, porque lo que me habían dicho es que si los frentistas ponen cámaras en sus casas, si tienen una cámara donde se ve la puerta de su casa, pero también se ve la calle, y la quiere poner en monitoreo, es una acción que se puede hacer, me decían, ¿no? O sea que también los vecinos podemos contribuir un montón en esto de donde no llega el Estado con las cámaras, poder tener un aporte de parte de los vecinos, pero bueno, es algo que hay que instrumentar. Bueno, de todas maneras no es tan frecuente, ¿no?, que se den este tipo, vos sabés que esta modalidad de delito, por lo poco que he averiguado, se da más en la zona centro del Partido de la Costa que en la zona sur, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto pasó y hay que estar un poco más atentos y tener más cuidados, ¿no? ¿Qué pasó con esa charla posterior? ¿Se modificó alguno de los hábitos del día a día de tu familia con relación a esto? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Ahora, como te decía, con los propios compañeros, ahora se están agrupando de no ir solos, de volverse del club juntos, de pasarse a buscar para ir hasta allá, o nosotros ir a buscarlo, que por ahí antes él te decía, estoy saliendo y ya está. Entonces yo sabía cuánto tardaba en venir. Pero sí, 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 se va modificando y uno ahora está como con cuatro ojos mirando para todos lados. Somos Radio Noticias.